Oh, está bien Es una banda que nos provee de bastante calidad, muchas funciones Y lo más interesante es que es la que tiene el precio más bajo del mercado Iniciemos por la parte de la pantalla Tiene una pantalla AMOLED a color En la cual vas a poder visualizar notificaciones Ya sean llamadas, mensajes, entre otras cosas Y por supuesto todo lo demás que monitorea esta nueva Bueno, ya no es tan nueva Pero es la más actual por parte de Xiaomi Esta banda registra de forma general todo lo relacionado a tu salud Con lo cual podemos contar con frecuencia cardíaca El sueño que es bastante importante También cabe recalcar que es resistente al agua La puedes sumergir hasta 50 metros Por lo que consecuentemente también la puedes utilizar Para registrar tu actividad al hacer natación O al estar nadando en alguna alberca o piscina Algo bastante interesante es que la batería le va a durar hasta 20 días No significa que siempre te vayas a durar los 20 días completos Pero de forma general te va a durar más de dos semanas Lo cual le da un plus a esta banda Ya que no la vas a tener que estar cargando todo el tiempo Para utilizarla solo tienes que descargar la aplicación de Xiaomi Por lo cual es indistinto el dispositivo en la cual la vayas a utilizar Ya sea Android o iOS Y finalmente el precio tan impresionante es de 42 dólares Que la pueden ordenar incluso en Amazon Que pues les dejamos el link acá abajo en la descripción Vamos con la Samsung Gear Fit 2 Pro Un nombre un poco largo pero una pulsera bastante interesante Por parte de Samsung Tiene una pantalla más grande que las demás pulseras fitness Y es que esta es AMOLED de 1.5 pulgadas En la cual vas a poder ver completamente a color y en buena definición Notificaciones como llamadas, mensajes y bueno Notificaciones de todas tus aplicaciones en general Algo interesante es que todo el monitoreo que haga tu banda Lo puedes registrar perfectamente en las aplicaciones de Samsung Que son Gear Fit y Samsung Health Que por supuesto las puedes descargar en tu teléfono Y ahí ya vas a poder visualizar de forma más detallada Todo lo que monitorea tu Samsung Gear Fit 2 Pro Tiene una función de rastreo de actividad automática Con la cual aunque tú no la hayas puesto a monitorear Qué actividad estás haciendo La pulsera lo va a detectar y te va a preguntar Si es que quieres registrar esa actividad que estás realizando Algo parecido a lo que sucede en el Apple Watch Para aquellos que ya utilicen un Apple Watch Gracias a que esta pulsera incluye un GPS Puedes registrar otro tipo de datos Que son la distancia, la ruta que estás tomando La distancia en tiempo real a la que estás yendo en tu actividad física Y vaya, datos un poco más precisos Gracias a la presencia de un GPS integrado en la banda Por supuesto también es resistente al agua Con lo cual vas a poder realizar actividades en piscinas, albercas Comenta cómo le llaman en tu país Pero la puedes sumergir hasta 50 metros Ya para finalizar su precio es de 229 euros No había encontrado el precio en dólares Pero en dólares son aproximadamente unos 252 Variará un poco entre los países y las diferentes tiendas Pero ese es el precio promedio Vamos con la Fitbit Charge 3 Que es una pulsera bastante buena Diría yo de las mejores opciones que puedes considerar Entre toda la gama de Smartbands Gracias a todas las prestaciones que te da esta banda por parte de Fitbit Inicialmente tiene una pantalla OLED Generalmente las otras bandas como ya lo vieron Tienen pantallas AMOLED Y en este caso la pantalla OLED pues tiene mejor calidad Todo se ve en blanco y negro No es a color Pero una pantalla OLED te brinda una mayor calidad en la pantalla Además la parte más interesante es que te monitorea absolutamente toda tu actividad física Por supuesto tú la puedes poner a que te registre la actividad específica que estás realizando Ya sea correr, elíptica o en general cualquier actividad física Pero de cualquier forma siempre se mantiene monitoreando tu actividad Ya sea todos los pasos que das Cuántos pisos subes Qué tan buena es la calidad de sueño que estás teniendo Por supuesto calorías quemadas Entre otros factores que probablemente te interesen registrar en tu día a día Es importante mencionar que esta Fitbit Charge 3 No incluye un GPS integrado directamente en el Smartband Pero sí que la puedes conectar a la aplicación de Fitbit Que es la forma normal mediante la cual la puedes utilizar Y dado que tu teléfono sí tiene GPS Esto va a ayudar a que complemente esta forma de monitoreo Y de esta forma ahora sí vas a poder utilizar un GPS Es importante mencionar que al igual que todas las demás bandas que te he mencionado Es resistente al agua, también sumergible hasta 50 metros Por lo cual también la puedes utilizar en actividades que involucren agua Cualquier piscina o alberca Como lo llamamos en México Respecto a la batería te va a durar 7 días aproximadamente No todos los datos en cuanto a la batería son específicos Por supuesto va a depender del uso que cada quien le dé Pero ese es el promedio, son 7 días Y respecto a su precio es de 150 dólares Por supuesto entre tiendas, países el precio va a variar Por supuesto también gastos de envío y todos estos gastos adicionales Pero 150 dólares es el precio promedio Y pues bueno amigos hasta aquí llegó mi participación en este video Te agradezco mucho hermano Johan Martínez de TCK Tech Gracias por tenerme de nuevo aquí en tu canal Por supuesto vayan a ver el video que hicimos en mi canal Trick & Tech Por supuesto estará acá abajo en la descripción Sobre un top de los 10 mejores iPhones para comprar este 2020 Así que pues yo para aquí me despido Yo soy Emilio Alfaro de Trick & Tech Y nos vemos en un próximo video Un saludo a todos desde México Bye Bueno gente ahora vamos con mi top 3 Y la primera que podemos hallar es la Honor Band 5 Una pulsera que como pueden ver en pantalla Si que es bastante atractiva visualmente Cuenta con un muy bonito diseño Esta está construida de materiales como la goma Y también el plástico Esta pulsera cuenta con una pantalla de 0,95 pulgadas Y cuenta con tecnología AMOLED O sea que es una muy buena pantalla También esta cuenta con dos versiones Una con NFC y otra sin NFC Y también algo que es bastante importante Es que es resistente al agua Hasta una profundidad de 50 metros La batería es de 100 miliamperios Y nos promete una autonomía de alrededor de unos 6 días O sea casi una semana completa Entre los sensores que podemos hallar en esta Tenemos un sensor de ritmo cardíaco Y también esta es capaz de medir el oxígeno Que tenemos en la sangre Y en cuanto a la compatibilidad Esta es compatible con versiones de Android 4.4 en adelante Y también con versiones de iOS 9.0 en adelante Esta tiene un peso de 22,7 gramos Y ya en cuanto al tema del precio A esta la podemos hallar entre los 40 dólares en Amazon Aquí debajo va a estar el link Ahora mi gente ya en el lugar número 2 Tengo a una pulsera que sí que me ha gustado bastante Y es la Garmin Vivo Sport Esta está hecha de silicona Hablando específicamente del cuerpo de la pulsera Y ya la pantalla está hecha de vidrio fortalecido químicamente Como pueden ver la pantalla de esta pulsera es a color Y no vamos a tener dificultad según la compañía A la hora de visualizarla debajo del sol O en condiciones con mucha iluminación Cámaras de además que esta es resistente al agua Y también cuenta con sensores como el acelerómetro Altímetro barométrico También sensor de frecuencia cardíaca Y cuenta con una autonomía según la compañía De hasta 7 días de uso Y ya cuando tenemos el GPS activado Esta puede durar hasta 8 horas Lamentablemente esta no cuenta con monitor de sueño Ni tampoco cuenta las calorías Ni el nivel de hidratación Ahora bien ya hablando sobre el precio En Amazon podemos encontrar distintas variantes Podemos hallarla usada o reacondicionada Alrededor de los 50 dólares Y ya la versión completamente nueva Está en unos 150 dólares Aquí debajo les voy a dejar los links Ahora bien gente ya hablando sobre una de mis pulseras favoritas En este último lugar tenemos a la Huawei Band 4 Una pulsera que podemos hallar en Amazon Entre los 40 a 70 dólares La correa de esta pulsera está hecha de silicona Y ya la cubierta o donde está la pantalla Está hecha de plástico Una de las características que más me gustan De esta correa inteligente Es que podemos quitarle un extremo Como pueden ver en pantalla de la banda Para conectarla, para cargarla en nuestra computadora O también en un toma corriente Que cuente con USB Como pueden ver esta pulsera también cuenta con botón de home Y además esta es resistente al agua hasta 50 metros Ahora bien en cuanto al apartado de la batería Esta cuenta con una de 91 miliamperios Y el tiempo de carga es aproximadamente de 1.5 horas La autonomía de esta puede durar hasta 9 días Pero dependiendo el uso que le demos Esta pulsera es compatible con versiones de Android 4.4 en adelante Y también con iOS 9.0 en adelante También como pueden ver esta pulsera es bien personalizable Y cuenta con una tienda de Watch Faces También esta cuenta con monitor de sueño Y lector de ritmo cardíaco Y también a esta te llegan las notificaciones Ya sea de una llamada o cualquier otra aplicación de mensajería Y claro también puedes utilizarla como obsturador remoto Para poder tomar fotografía Y bueno gente este ha sido mi top 3 de pulseras inteligentes Que yo personalmente recomiendo comprar en este 2020 Muchísimas gracias Emilio Por aceptar la invitación a esta colaboración Y como siempre gente me gustaría que ustedes comenten aquí debajo ¿Cuál de estas pulseras ustedes considerarían comprar? Así que los veo en los comentarios Y también recuerda dejar tu like Comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo Interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!